En las calles me conocen como Elfa o Ulises De todo he vivido y en mi vida hay cicatrices Que el destino me ha dejado Tantas experiencias que en mi mente han quedado Vine al otro lado por seguir para adelante Mujeres que he tenido solo son punto y aparte Tanto le he sufrido pero no voy a arrancarme Sigo pa' adelante, no me rendiré San Judas me protege donde quiera que yo esté Lo llevo plaqueado, virgen morenita Cuida con tu manto, líneas en la piel Te llevo en mi brazo, estoy en el gabacho Haciendo de billetes, echándole chingazos Viviendo mi presente, que sigan murmurando La neta ni me importa, yo seguiré jalando Haciendo de lo mío, echándole madrazos A todo lo que venga Saludos pa' mi raza y a la belezeta Firmen mis carnales, los veo a la vuelta Les veo a la vuelta Cicatrices en la vida no se pueden superar No se pueden superar, no se pueden superar Cicatrices en la vida que el destino va a dejar Que el destino va a dejar, que el destino va a dejar Cicatrices en la vida no se pueden superar No se pueden superar, no se pueden superar Cicatrices con el tiempo se van a borrar Saludos a mi jefa, a toda la familia que tanto se respeta En mi vida hay detalles que no puedo superar Que lo decida el tiempo en el destino va a quedar Lo que viene a festejar, que gracias a mi santo ahora estoy acá Con un toque de la buena voy a celebrar Por todo lo vivido en mi mente va a quedar Que mi gente no se agüite, no vamos para atrás Vamos avanzando, mil respeto a mis carnales, yo ando radicando No me olvido de nadie, en los pasos caminando Perdón por la tardanza, pero andamos jalando Chingo de mi raza, voy representando Matancillas de Jalisco, la cuna cuidando Está macizo el jale, pero yo nunca me rajo Ulises Torres, nos vemos de rato Firme la siguiente, no se olvida la familia, no se olvida de su gente Un saludo para todos los zacatecanos Radicando en Houston y en Matancillas Para el Chonito, el Baqui, para el Texas En especial para el Pierre, que nunca deja abajo De parte de Ulises Torres Carnalismo Producciones Ojuelos Jalisco 2019 Altos Jalisco Estudio Esepnico